Me llamo John McCarthy y en este programa vamos a ver una variedad de técnicas para aprender a tocar la guitarra. Ahora coge la guitarra y prepárate para divertirte porque vamos a hacer música. Antes de empezar a tocar, voy a decirte cuáles son las partes de la guitarra y voy a empezar ahora mismo. La guitarra se divide en tres secciones principales, el cuerpo caja, el mástil y el clavijero. En el cuerpo de la guitarra se encuentra el puente, que es lo que sujeta las cuerdas al cuerpo. Este agujero redondo es el oído y es por donde el sonido de las cuerdas saldrá y resonará en la madera. Esta guitarra es eléctrica y tiene un ecualizador integrado. Tiene también volumen, graves, agudos y un pequeño ecualizador aquí para el sonido. La enchufas por aquí abajo. Del cuerpo sale el mástil y esto es el diapasón. En el diapasón hay unas barras de metal que se llaman trastes. Este es el primer traste, segundo traste, tercero, mientras va subiendo. La mayoría de las guitarras clásicas no tienen marcadores en el diapasón. Esta no los tenía, pero yo he puesto números para que cuando empiece a enseñarte los diferentes acordes y ejercicios, sepas exactamente dónde están mis manos. Las guitarras tienen marcadores, normalmente están en el tercer, quinto, séptimo, noveno y dodo décimo trastes. Al final del diapasón tenemos esto que se llama la cejilla o cejuela y su función es guiar las cuerdas del mástil al clavijero. En el clavijero es donde se encuentran las clavijas. Las clavijas se giran a derecha o izquierda para subir o bajar el tono de la cuerda. Estas son las diferentes partes de la guitarra. Ah, y una última cosa. Esta guitarra tiene un corte o caraway y esto me permite llegar a los trastes altos más fácilmente. Muchas guitarras acústicas no lo tienen, por lo que el cuerpo es simétrico. Asegúrate de saber todas las partes de la guitarra antes de empezar. Voy a decirte ahora cómo sujetar correctamente la guitarra. La mano derecha o de ataque debería descansar en el cuerpo de la guitarra y caer sobre las cuerdas casi paralela al puente. Tiene que estar un poco inclinada. Una buena manera de saber la técnica apropiada con tu mano izquierda... Ah, mira. Pon la mano recta en frente de la guitarra, curva los dedos con la muñeca completamente recta, relaja la mano y el brazo, vuelve a la guitarra, pon el pulgar en el medio de la parte de atrás del mástil y curva los dedos para tocar las notas. Así. Y después a la guitarra. Tiene que ser una postura muy cómoda. Hay dos maneras de atacar las cuerdas. Una es usando los dedos y la otra es usando una púa. La música clásica tradicional no usa púa, usa los dedos. Hay símbolos internacionales para cada dedo. El pulgar es P, el índice es I, el medio corazón es M y el anular es A. P-I-M-A. Cuando vayas a pulsar una nota, inclina la muñeca sobre las cuerdas y... con pequeños ataques. No tires de tu dedo muy atrás, son pequeños movimientos. Así es como tienes que hacerlo. Vamos a ir un poco más en profundidad sobre cómo pulsar cada cuerda cuando toques. Pero primero quiero que tengas la postura correcta. El mástil tiene que estar un poco inclinado. Así. El pulgar en la parte de atrás del mástil, la mano curvada alrededor, la otra mano inclinada sobre la parte de arriba, lista para el ataque. Voy a sujetar la guitarra ahora de la manera convencional. Para guitarristas clásicos, muchos de ellos apoyan la guitarra en su pierna izquierda y tocan así. Las dos posturas son buenas. Depende de cuál sea más cómoda para ti. Así que puedes apoyarla en la pierna izquierda con esta parte cóncava aquí o apoyarla en la pierna derecha. Las dos están bien. Escoge la que te sea más cómoda. Hay veces en que querrás elevar la pierna un poco. Yo soy un pequeño taburete para eso, aunque también puedes usar un par de libros. Parece un poco más cómodo cuando la pierna está un poco elevada. Asegúrate que estás cómodo sujetando la guitarra. Asegúrate que la estás sujetando correctamente porque no es bueno adquirir malos hábitos desde el principio. Esto te asegurará progresar rápida y efectivamente a lo largo del programa. Si decides usar una púa, voy a enseñarte la manera correcta de sujetarla. Lo que tienes que hacer es poner el pulgar en la parte atrás de la púa y el índice va justo en el medio. No es bueno que sobresalga mucho porque no tendrás control sobre ella. Así es. Mantén la mano abierta. A mí me gusta apoyar uno o dos dedos en el cuerpo porque me ayuda a saber dónde está la púa mientras pulso. Es muy fácil rasgar con la púa. Esta es la manera de sujetar la púa. Ahora voy a enseñarte cómo usar los dedos para pulsar las cuerdas. Los símbolos internacionales para los dedos son P para el pulgar, I para el índice, M para el corazón o medio y A para el anular. Estos son los símbolos que usaremos en el programa. Quiero que hagas un ejercicio fácil con las cuerdas al aire para aprender cómo pulsar y atacar las cuerdas. El pulgar va a pulsar la cuarta cuerda y lo que tienes que hacer con el pulgar es más o menos usar el lado del pulgar. No vas a pulsar perpendicularmente porque entonces será muy difícil usar los otros dedos. Usa esta parte del pulgar. Los otros dedos que vamos a usar el índice en la tercera cuerda, el medio en la segunda y el anular en la primera cuerda. Cuando ataques las cuerdas con los dedos índice, medio y anular no hagas grandes movimientos de estilo de este. Procura que sean movimientos pequeños. Mira este pequeño ejercicio. 4, 3, 2, 1. Ahora te toca a ti practicar y adquirir velocidad y coordinación con tu mano de ataque. Una última cosa es saber dónde pulsar la cuerda. Cerca del puente o lejos de él. Eso afecta al sonido. Escucha cuando pulso cerca del puente. Es un sonido más débil, como un crispido. Si lo hacemos sobre el oído el sonido, el sonido es más lleno y se aprecian más los graves. Por eso a veces en las canciones conviene tocar unas notas cerca del puente y otras veces cerca del diapasón para conseguir diferentes tonos. Experimenta con esto también. Antes de empezar a tocar me voy a asegurar de que estás afinado igual que yo para que podamos tocar juntos. Hay varias maneras de afinar la guitarra. Puedes usar un afinador de estos y soplas por cada uno de estos tubos y tiene un tono que quieres igualar con la cuerda. Hay un tubo para cada cuerda. Esta es una manera de afinar la guitarra. Otra manera de afinar la guitarra es usando un afinador electrónico que es posiblemente la manera más precisa de afinar y lo puedes hacer en nuestra página web rockhousemethod.com ahí encontrarás un afinador para descargar. Ahora lo que voy a hacer es pulsar cada cuerda y quiero que gires cada clavija a derecha o izquierda hasta que iguales el tono de mis cuerdas. Vamos a empezar con la sexta cuerda la más gorda, E o Mi. Quinta cuerda, A o La. La cuarta, D o Re. Solo G es la tercera cuerda. La segunda es B o Si. Y la primera cuerda es E o Mi. Ahora que ya estás afinado, vamos a tocar. Te voy a enseñar ahora cómo leer tablas de acordes. Usaremos estas tablas de acordes para aprender acordes y los acordes los usaremos para tocar canciones. Esta tabla de acordes es un diagrama del diapasón de la guitarra, como si la guitarra estuviera de pie apoyada contra la pared. La línea que va de arriba a abajo más a la derecha es la primera cuerda. A su izquierda la segunda, tercera, cuarta, quinta cuerdas. Y a la izquierda del todo está la sexta cuerda, la más gorda. La línea oscura que atraviesa las cuerdas en la parte superior de la tabla es la cejuela. Las otras líneas que van atravesando las cuerdas para abajo son los trastes. Los puntos que están en las cuerdas es donde vamos a poner los dedos. El primer punto está en la cuarta cuerda en el segundo traste. Si miras justo debajo de ese punto, verás un número. Ese número indica el dedo que vas a usar de tu mano izquierda. Los dedos de la mano izquierda van numerados uno, dos, tres, y el meñique es el cuarto. El segundo punto está en la quinta cuerda. También está en el segundo traste. Y si miras debajo, verás que debes usar el segundo dedo para pisar esa cuerda. Las otras cuerdas tienen ceros. Esto quiere decir que cuando toques este acorde, rasgarás esas cuerdas al aire sin usar ningún dedo. Si hay una X debajo de la cuerda, significa que no pulsamos o atacamos esa cuerda. Asegúrate que aprendes cómo leer las tablas de acordes, porque las usaremos constantemente a lo largo de este programa y otros venideros.